¡Buen pase! Otra vez para Brown, Brown dentro para Tom Weinman, Weinman, dos hombres le cierran, tapón de Nikolic con la pelota, el estudiante es quien pase, le acaba de meter Mendiburu, canasta de Goran Nikolic, que asistencia de Javier Mendiburu. Recibe el vagón arriba y sin bajarlo ha tirado, señal de que tiene mucha facilidad para tirar, muy buena muñeca. Hassen para Mendiburu, este con Gonzalo, Gonzalo no se atrevió a lanzar, se la deja Nikolic, Nikolic para Mendiburu, se la entrega Iturbe, canasta triple cuando quedaba un segundo de posición de Iker Iturbe, 50 a 50 en el marcador, otra vez empate. Me ha movido muy bien el esto ahora, buscando la mejor opción, un poquito justo de tiempo, que al final el balón le ha llegado ahí que ha tenido tiempo para tirar y ahí que las cosas de que las metas son muy grandes. ¡Gracias! ¡Gracias!